Las Escrituras Hebreas presentan a través de los diferentes textos y momentos históricos de Israel los diferentes pecados del pueblo, pero hay uno que sobresale siempre y es el abuso del débil. Es decir, sacar provecho de alguien, personas o grupos en situaciones de debilidad y de dependencia. Aprovechar su situación para uno ganar algo a cambio. Es una de las grandes denuncias de pecados en la literatura del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret continúa esa línea y sus grandes denuncias es sobre el abuso de poder de personas, sobre todo cuando la persona está en un papel de liderazgo, sea religioso o político. El poder no es malo. A mí me costó mucho trabajo entender eso después de un largo proceso. El poder no es malo. El poder es la capacidad y la oportunidad que a veces nos coloca la vida de poder traer cambios. cambios y cambios buenos, por supuesto. Pero yo recuerdo cuando estaba con los frailes es trabajar ese tema porque siempre percibido, y la historia nos lo dice, lo fácil que es el que el poder se le vaya a la cabeza a alguien y muy pronto ese poder ya no se usa para evocar cambios positivos, sino precisamente para hacer la denuncia que hace Israel, abusar y aprovecharme. El texto de hoy del Evangelio es un texto muy triste. Es ver a alguien con poder y autoridad, Herodes, que por tal de defender su posición de poder y todo lo que eso implicaba, llega a cometer la locura de mandar a matar niños, varones, de menos de dos años de edad. Si hay una historia en el Nuevo Testamento de abuso de poder es éste. Tenemos la historia de Pilato delante del Jesús adulto. Tiene poder y no hace nada. Tenemos la historia del Sanedín, poder religioso, cómo manipula su poder religioso para eliminar a Jesús de Nazaret. Hay muchas historias, muchas historias de la perversión del poder y el daño y el crimen que el abuso del poder causa a grupos y a personas. La cuestión está de que todos tenemos algún tipo de poder. Todos tenemos algún tipo de control y fuerza en nuestras vidas. Y siempre nos invitan estos textos a preguntarnos cómo tú y yo estamos ejercitando nuestro poder. Cómo estamos utilizando nuestra capacidad de controlar a otros, de decidir por otros, de tomar decisiones por un grupo. Cómo tomamos nosotros ese regalo de Dios que es la capacidad de tener algún tipo de poder en nuestras vidas. ¿Somos Herodes o somos discípulos de Jesús en el momento en que la vida nos da una oportunidad de tener poder y poder evocar y crear cambios? Cuidámosle al Señor en esta mañana de la fiesta de los santos inocentes al contemplar la acción de Herodes que jamás, jamás a ti y a mí se nos suba el poder a la cabeza y nos convirtamos en grandes o pequeños Herodes. Sino que nuestro poder sea una oportunidad de servir que es la forma en que Jesús contempla el poder. Un servicio y no una ganancia personal. Que lo veamos desde esa perspectiva siempre. Tenemos poder que es para servir a los demás. Gracias. 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 Gracias.